Bueno, en esta última parte de estos videos que queremos compartir con ustedes, lo que vamos a desarrollar es algunos elementos que es importante tener en cuenta a la hora de pensar un espacio de capacitación, un taller, ¿no? Nosotros si planificamos, por ejemplo, si vamos para atrás y decimos, bueno, una de las líneas de trabajo, de actividades del proyecto va a ser el eje de la capacitación, ¿no? Si nos vamos al tema de panadería, por ejemplo, tendríamos que pensar en un taller dirigido a panaderos, ¿no? Un taller de capacitación técnica sobre alguna temática. Bueno, ¿cómo lo pienso? ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta a la hora de planificar ese taller? Sí, también pensar que los talleres tienen que ver con un formato de capacitación que es el que nosotros creemos que para este tipo de público es el indicado. ¿Por qué? Porque los talleres tienen que ver con un tipo de acercamiento hacia los participantes, que sea una capacitación que esté llena de dinámicas, por ejemplo, ya van, seguramente en el piloto se les va a compartir una guía orientadora para el armado de talleres, pero bueno, tiene que ver con esto, los talleres tienen dinámicas de presentación, de desarrollo, de cierre, que también tiene que ver con que el acercamiento entre los participantes y la dupla pedagógica, por ejemplo, es mucho más cercana, que tiene que ver también este dispositivo de capacitación, de encuadre de la capacitación con prestarle mucha atención a los saberes previos con los que vienen las personas, porque digamos, en el caso de los paraderos tienen un montón de saberes con los que vienen a las capacitaciones, por ejemplo. Y esto, bueno, con EMI nos parece muy interesante, digamos, como una mirada de educación popular, que es distinta a otro tipo de dinámicas, a otro tipo de pedagogía, digamos, de formas de aprender y de enseñar, del proceso de enseñanza y aprendizaje, que nos parece más adecuado para este tipo de abordaje, digamos. Sí, también teniendo en cuenta que no es lo mismo una capacitación destinada a un público adolescente o niños que adultos, si hay una metodología específica de enseñanza dirigida a adultos, que tiene que ver con esto de este conocimiento previo que traen, el conocimiento basado en la experiencia, por eso es importante desarrollar actividades y dinámicas donde ellos puedan incorporar lo que ya traen, desde su experiencia práctica, en una panadería, por ejemplo, y poder interrelacionarnos con un conocimiento técnico que nosotros queramos enseñar en ese momento. Entonces, eso hace que este conocimiento se internalice mucho mejor, porque es a través de la propia práctica que ellos traen. Algunas cuestiones que están en la guía y tienen que ver con cuáles son las características de este alumno adulto, podríamos llamarlo, que es distinto a otro tipo de estilo de niños que nos focaliza en otras cuestiones, podríamos decir. También es interesante el tema del rol del tallerista, ¿no? O sea, que habilite a la participación, que no imposibilite ese saber del otro que es tan importante, aunque el otro tal vez no esté equivocado, digamos, o no sea acertado lo que está diciendo. Bueno, saber un poco por qué dijo lo que dijo y poder desandar esos nudos críticos. Nadie dijo que vaya a ser más fácil que otras cosas, o los talleres, o las clases que son dirigidas de otra manera, donde está todo el público que escucha y de aquel que es el que sabe, tal vez son más fáciles. Estas son más costosas, pero nos parece que siempre el saber del otro, poder construir a partir del saber del otro, siempre es más rico, más profundo. Sí, quizás lo que recomendamos es un trabajo de trabajar con mitos, por ejemplo, es una buena dinámica para trabajar, porque ellos traen, bueno, ponerle alguna frase o alguna situación disparadora de un conocimiento que nosotros queramos enseñar, ¿no? Entonces, bueno, ponemos como una frase, una afirmación, que puede ser una buena práctica dentro de la panadería, bueno, preguntarles qué consideran, si es correcta o incorrecta esa afirmación, por ejemplo. Y eso genera un debate. Sí, sí. Cosas polémicas, que nosotros sabemos que van a ser polémicas, o que son como con mayor frecuencia, también, y nosotros sabemos que es con mayor frecuencia y que no. Bueno, y también saber que cuanto más andamos en el camino, más fácil nos acerca. Sí, generar una confianza en el otro, ¿no? Ese espacio inicial donde nosotros tenemos que romper un poco el hielo, por eso hay dinámicas concretas de apertura de un taller donde nosotros rompemos el hielo y generamos un espacio de confianza con el otro para que se puedan abrir. Tenemos que ver, bueno, qué actividades voy a compartir con quienes están asistiendo a la capacitación en cada momento de este taller, ¿no? En una apertura, en un desarrollo, en un cierre de este taller, y también cómo lo voy a evaluar. Y para eso hay dinámicas concretas de trabajo. Sí. Y las de apertura tienen que ver, sobre todo, con dos cuestiones. La primera es conocer a quienes están del otro lado, ¿no? Que las personas que están asistiendo a ese taller se presenten, digan quiénes son, a qué vienen, qué expectativas tienen del taller. A veces se conocen, a veces no, también. Y por otro lado, esto de romper el hielo y generar un espacio de confianza con el otro, por eso pensamos en dinámicas más de poner el cuerpo, de bailar un poco, ¿no? De moverse. Pero tampoco, al principio no tanto, porque puede costar mucho eso, pero sí, es como de romper el hielo, de alguna manera. Bueno, por otro lado, hay diferentes actividades que podemos desarrollar para plantear un tema de la capacitación, y para eso se pueden trabajar en dinámicas grupales, donde se dan diferentes consignas a los grupos y después se comparten en un espacio en común, donde se debaten ideas, se comparten experiencias, bueno, diferentes formas de desarrollar las temáticas que yo me propuse en un taller. Y por último, podemos también pensar dinámicas diferentes actividades de cierre que se utilizan fundamentalmente para evaluar esa capacitación, ¿no? Se puede hacer a través de una encuesta individual a los participantes, o también con alguna propuesta, alguna consigna específica, para que cada uno pueda compartir cómo se sintió en esa capacitación, qué cosas les parecieron que les sirvieron para su experiencia, qué cosas modificarían, para que también le sirva al tallerista, al capacitador, para modificar y enriquecer futuras capacitaciones. Bueno, algunas cuestiones, entonces, que queremos compartir con ustedes a la hora de pensar una capacitación, el rol del tallerista, qué temáticas se pueden desarrollar en ella, y bueno, cómo también tener en cuenta los diferentes cuatro momentos que planteamos de apertura, desarrollo, cierre de un taller. Gracias. 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 Gracias.